Insta rock, caminar, bajar y pensar en buscar en lo que siempre voy a buscar Ese calor es muy temprano, para un trago fuerte ir a tomar Cerveza y más cerveza, no me sienta nada mal Y me putezco al recordar esa estúpida presión que día a día yo debo aguantar De los que mis drogas y mi vida quieren controlar Y mi manera de ser y mi manera de actuar Y yo te digo, escucha imbécil, no seas policía, ni seas capellán Escúchanos señor, nada te rogamos, no te inventas en lo mío Que yo no quiero tener sin pagar el malprecio de vivir y de morir En libertad, en libertad, en libertad, vigilada Mi libertad, vigilada, que malprecio Mi libertad, mi libertad, vigilada, muy malprecio Mi libertad, mi libertad Es algo, es algo, es algo Y esta va a caminar Es algo, es algo, es algo Es algo, es algo, es algo Si no me has visto, pregúntale a Cristo No te desvisto, no te estoy, hasta la vista Camino por calles, siempre observando Cámaras a mi alrededor, por el retrovisor siempre sabiendo Balizas por mí en la calle mirando Veo a la gente pasar, y al comercio ambulante atento Para atacar esto es Santiago Sano negocios, ciudad de gozo y de vicio A ver, lo he hecho, lo juicio Estamos ya cansados De tanta suciedad De gente bonita Y de comercialidad Somos prostitutos, somos drogadictos Estamos perdidos, somos los malditos Ay, 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 ay Ya desde pequeño No pude asimilar Orden y conducta Me hacen vomitar Somos prostitutos, somos drogadictos Estamos perdidos, somos los malditos Ay, 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 ay Curas y milicos Me quieren dominar Por ser una mierda A mi fierro voy a dar Somos prostitutos, somos drogadictos Estamos perdidos, somos los malditos Ay, 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 ay Mírate al espejo Y dime lo que ves Eres un perdido Un maldito y nada más Somos prostitutos, somos drogadictos Estamos perdidos, somos los malditos Ay, 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 ay Maldito Oh, 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 oh Maldito 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 La verdad no es la maldad, es la necesidad No es la maldad, es la necesidad Llegó el fin de semana, te acaban de pagar Se caen el borracho y se te ocurre reclamar Él pone la plata, pone la autoridad Tiene la mano dura, dura para castigar Limpiando se marga ya Estás sola en esta batalla Llegarás con gritar Nadie te va a ayudar Error de hogar Tiene que irando, error de hogar Está temblando, pero no quiere llorar Supermacho no se puede imaginar Lo que le espera para después al final Va a caer, se va a terminar Su pequeña dictadura familiar Terror de hogar La belleza de la dueña de casa Veo la tijera brillar La belleza de la dueña de casa Un miembro menos en el hogar Es tarde por la madrugada y los problemas amenazan Al coro escapo de mi casa Va sorriendo y me sonrío Voy en busca de mi rock Al roll y de mi rock suicida Amigo fiel Siempre espera en una esquina perdida Voy en busca de mi rock and roll Al roll y de mi rock suicida Es tarde por la madrugada y los problemas amenazan Al coro escapo de mi casa Va sorriendo y me sonrío Voy en busca de mi rock and roll Y de mi rock suicida Amigo fiel Siempre espera en una esquina perdida Es tarde por la madrugada y los problemas amenazan Al coro escapo de mi casa Voy corriendo y me sonrío Voy en busca de mi rock and roll Y de mi rock suicida Suicida Oh, qué gran decepción Hoy al abrir los tarros que habíamos guardado Y cuidado Con tanto amor descubrimos que el albibar Sabía muy mal el cristianismo de estas quintas No se pudo observar Y devolviendo y devolviendo y nos sentimos mal Nos aburrimos tanto Es que está todo mal Y vamos bien a la mesa dispuestos a tragar Robemos estos manjares que nos salen a mal Dado una pizca de hierba Para poder olvidar Para poder aguantar las ganas de asesinar Padre, escuchaste a los niños cantar Y recordaste lo que no querías recordar Estas legumbres que vamos a comer Saben igual que las balas Que tuviste que tragar sin querer Y devolvimos todo Y nos sentimos mal Nos aburrimos tanto Es que está todo mal Eugenia Hay poros dos con longaniza en el refrigerador Sirvamos bien la mesa y sentémonos a cenar Probemos estas frutas que no saben a maldad Tanta maldad Dijemos que nuestras tripas se contaminen Con el sabor real Y devolvimos todo Y nos sentimos mal Nos aburrimos tanto Es que está todo mal Mal escuchaste a los niños cantar Y recordaste lo que no querías recordar Estas legumbres que vamos a comer Saben igual que las balas Que tuviste que tragar sin querer Un nuevo circo llega a la ciudad Demócrata y cristiano es el mandamás Políticos payasos se ríen al pasar Y no tenemos plata para entrar Yai, 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 yai Por luego hoy sonríen temando más Con bateras de colores llegará Si la carpa es nuestra patria Si la carpa es nuestra patria Porque estamos acá Mirando a hombrientos sin poder entrar Yai, 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 yai Quememos el circo También el que va a entrar Sabemos que ninguno ayudará Yai, yai, yai Quememos el circo También al matamás Sabemos que ninguno salvará Seis años este circo durará Seis años en que nada cambiará Los payasos ganando Y nosotros meando Y no tenemos plata para entrar Yai, 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 yai Quememos el circo También el que va a entrar Sabemos que ninguno ayudará Yai, yai, yai Quememos el circo También al matamás Sabemos que ninguno salvará Yai, yai, yai Yai, yai, yai Perra Me reventaste la oreja gritando No me vas a mejorar Siempre las mismas quejas Los mismos problemas Hasta cuando si me vas a matar Calla Abrázame con fuerza Las penas Podemos ahogar En litros y litros De sangre y cariño Así Nos podemos salvar No quiero oír más de problemas Quiero ver sonreír Lita calavera No quiero oír más de problemas Quiero ver sonreír Quiero ver sonreír No quiero oír más de la perra 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 Son oleadas de emoción Que se aguda en mis entrañas Entrañas En la era del horror Tienen los dos triunfadores Los mejores tris gringas Los mejores humillación No aportan y no regresan Y tampoco perdedores Hay amores y misiones Y también muy buen humor Humor En la era del horror Los negros son triunfadores Los mejores tris gringas La mejor educación Maldición Maldición Soy rubión Y negro soy peor Astreño Maldición Me muero de hambre Dejo de vivir contento Maldición Creen reírse de mí En la pantalla Maldición Soy hino pero no hueón No hueón De la casa al trabajo Del trabajo a la rutina Viviendo en círculos Cuidando tu mediocre puesto En la oficina Como si fueras parte De un oscuro engranaje Manteniendo a duras penas Un lugar en la vida Gris Un lugar de gris Muy gris Veo en tu cara Las inevitables marcas De un mal año Un pierdito cortado Toto chocado Imagina el gato Que sería un hijo A estas alturas del año En que todo irremediablemente Es más caro Grandes preocupaciones Debes dormir muy mal Como un hombre normal Debes dormir muy mal Como un hombre normal Tu única libertad La del libre mercado Ella está loca A ella no le importa nada Ella está rota Ella no se siente amada Ella no te necesita Ella no me necesita Es una bestia herida Perdida lejos de casa Es un ángel Lleno de rabia Ángel Con las alas quemadas Ella no es linda Tampoco es educada Mierda para los niños Que solo quieren tocarla No piensa en su familia Nunca le dieron nada Tuvo que aprender solita Sola baila enajenada Es un ángel Lleno de rabia De noche y de día Desamparada Ángel Lleno de rabia Bailando entre las camas Con las alas quemadas Bailando sola Bailando enajenada Ya no se acerquen Ya no le digan nada Bailando sola Bailando enajenada Ya no te acerques Ya no le pidas nada Ella está roja Ella no quiere nada Ella está rota Y no se siente amada Ella no me necesita Ella no te necesita Es una bestia herida Perdida lejos de casa Mirando hacia atrás En la historia Con la bala pasada Con la bala pasada Mirando hacia atrás En la historia Con la sangre totalmente infectada Con el odio Con la rabia Desde que perdió la batalla El rencor Acumulado En la memoria Me hace reventar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Cuando muera el vino jet Detrás del pegamento Con sonrisa perfecta Me acercas Me recuerdas Que siempre estás afuera Con el hambre más real Me acercas a la vela Y me pides monedas Descalza en la vereda Con el vino más real Eres el karma Que no es la gran ciudad Karma por fuertes Karma que siempre estás Recuérdanos Con tu dolor Que no estamos haciendo mal Con el dolor más real Y me acercas a la vela Otras charretes y chingadas Otras faltas bateras Calaveras ancianas Los niños calaveras Pensan más Sumbiendo en la vela En esta herida abierta Que recuerda Que no estamos Haciendo mal Con el dolor más real Saludas a la vela Cuando pierdas Todas las partidas Cuando vuelvas con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sientas miedo De silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se rebelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Serido frente a todo Me volveré Me llevar para endurecer la piel Aunque los vientos Serán vidas sobre el fuerte Soy como el jugo Que se logra Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los costes y jamás Me rendiré Aunque los sueños Se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Que no reconozcan enemigos Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré El guión frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Sobre el fuerte Soy como el buco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan en pedazos Resistiré 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 Muerdos, en tu coche de conciencia Con nuestra boca del perro Vengaremos a obtenar La historia, te va a pasar la boleta Te va a borrar la sonrisa Vas a tener que pagar, 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 pagar Tengo una esquina atravesada Es mi herida que estangra Y que no para de hablar Y sueño que los aún están presos Y los que lloran sus puertos Los piden en libertad Y estoy, ya hay Mejor que no verte más Y estoy, ya hay Y estoy, ya vuelto Recontenme del tesoro Recontenme del tesoro Muerdos, en tu coche de conciencia Con nuestra boca del perro Te queremos condenar Muerdos, en tu coche de conciencia Muerdos, en tu coche de conciencia Mirando uno y otro lado Y me siento tan imbécil Tan imbécil Tan imbécil Entre tantas perros Has que rebotar Y rebotar Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Me he pedido No estar aquí No estar aquí No estar aquí Es tanto el desconsuelo Cada vez que me repites tanto Que me repites tanto Es mal El mal que sientes cerca de mí Las de viejas mujeres Que me regalan Todo su odio En tu mirada El odio de toda su vida De no haber hecho nada No me afectas tanto Como cuando me haces sentir Que el amor que te doy Es tan barato Tan barato Tan barato Hubiese preferido Saliré No hablan con nadie Hubiese preferido No haber Hubiese preferido No estar aquí 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 Estaba cayendo en un hoyo Y no podemos quemar No quisimos ayudar A esta triste sociedad No quiero más No quiero más No quiero más No quieres más ¿Por qué debemos pagar las culpas? Yo te he escrito Ya Odio 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 Realmente entiendo mucho Odio 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 Sentimiento de mal Estamos en el fin del mundo Y nos vamos a quedar No queremos cooperar No queremos escapar No quiero más No quiero más No quiero más No quieres más ¿Por qué debemos pagar las culpas? Yo te he escrito Ya Odio 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 Realmente siento mucho Odio 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 Sentimiento de verdad Almozando Entre puertos Sin sonrisas Mi familia Almozando Entre tumbas No me escuchas Mi familia Eso es Muerte en vida Eso es Mi familia Eso es Mi muerte en vida Eso es Mi familia Son sinceros Son prejuicios Y hay problemas Mi familia No me abran No me entienden Yo le grito A mi familia Eso es Eso es Muerte en vida Eso es Mi familia Eso es Mi muerte en vida Eso es Mi familia Fuertos 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 Escuchando radio Vamos al estadio Nos gusta Julio Iglesias Y el rocabini Tenemos la cultura de la basura Tenemos la cabeza dura Comemos pan con pan Leemos historietas La tele nos da sueño Pero de noche conservo una fincha de rap Y me peino como él Tengo cachetes de Luis Miguel Y colecciono centriquetas de papel De la cultura De la basura De la cultura De la basura Escuchando radio Vamos al estadio Nos gusta Julio Iglesias Y el cabolo Odiamos a los siete de nuestra fábrica Comemos con los jefes de nuestra fábrica Salimos con los jefes de nuestra fábrica Marchamos con los jefes de nuestra fábrica De la cultura De la basura De la cultura De la cultura De la basura De la cultura De la cultura De la cultura De la cultura ¡Suscríbete al canal! 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 El rock and roll, me hace olvidar Que soy el feliz o el no borracho Que no tiene que tragar toda esta mierda que te dieron de cenar El rock and roll, y algún alcohol Después no viene nada más Resulta fácil asustar Te vas corriendo tras las tetas de mama Y estoy borracho en mi rumba Y no paro de bailar Allá afuera para los vivos que corren a trabajar Con sus gritos y consignas no voy a resucitar Soy un feliz o el no borracho que no tiene que votar El rock and roll, me hace olvidar Borracho en el campo santo Nada me puede importar Solo tienes una nueva devoción El rock and roll, y algún alcohol Tirando bombas y sendillas La fiesta bajo la sal Ya me mataron, no me pueden muscilar No, y estoy borracho en mi rumba Y no paro de bailar Allá afuera para los vivos que corren a trabajar Con sus gritos y consignas no voy a resucitar Soy un feliz o el no borracho que no tiene que votar El rock and roll, y un alcanza no voy a resucitar El rock and roll, me hace olvidar El rock and roll, me hace olvidar El rock and roll, me hace olvidar Estoy borracho en mi tumba y no paro de bailar Allá fuera menos vivos que corren a trabajar Con sus gritos y consignas voy a resucitar Soy el peligro y otro borracho que no tiene quien votar Soy el peligro y otro borracho que no tiene quien votar Soy el peligro y otro borracho que no tiene quien votar Soy el peligro y otro borracho que no tiene quien votar No, vamos a lanzarle, no, vamos a negociar Soy el peligro y otro borracho que no tiene quien votar No, vamos a lanzarle, no, vamos a negociar Se entiende tu veo, es de mirar atrás No, vamos a lanzarle, no, vamos a negociar No, vamos a lanzarle, no, vamos a lanzarle, no, vamos a lanzarle No, vamos a lanzarle, no, vamos a lanzarle, no, vamos a lanzarle No, vamos a lanzarle, no, vamos a lanzarle No, vamos a lanzarle, no, vamos a lanzarle Nada más que siempre estar Si yo no me voy a reconocer, no se trata de ajustar Tampoco de reentender, no se trata de ajustar Mi voz no mira para mi mismo lado, yo no miro hacia ningún lado No tengo más que ajustar para pegar, no tengo más seguro para no aguantar Mi voz no mira hacia mi mismo lado, yo no miro hacia ningún lado No tengo más que ajustar para pegar, no tengo más seguro para no aguantar Nada más que siempre dan, sin tratar de reconocer, no se trata de ajustar, tampoco de retener, no se trata de ajustar. ¡No! Nada más. Nada más. Nada más. El año no va a dejar y me vuelvo a urgentear, río y río. Sin parar no encontré la corneta. Y me me en los pantalones, oscuro y no en ese lugar, mi vergüenza claro está, podré acortar a la verdad. Y me mirabas, sonreías, me decías que me querías, yo no te podía amar, no podía ni pensar. ¡Vente! ¡Ven! 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 El amor vuelve a esperar Para ti no puedo ni aguantar Solo Dios lo que quiero me ha No aguanto más No aguanto más Quiero ver 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 No aguanto más No, 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 no Oye niño quieres callar El amor vuelve a esperar No te quiero nada ni aguantar Y solo pienso que quiero ver No aguanto más Quiero ver No aguanto más Quiero ver No aguanto más No, no, no Quiero ver No aguanto más Quiero ver No aguanto más Quiero ver No aguanto más ¡Ahhh! Hablando en cólera, en el caso del borde de la inconsciencia Los viejitos ya no entienden lo que hablamos, ya no importa de ellos No hablamos más, tantas cosas que nos molestan No veo no saber ni a dónde vamos, no temen nada claro en nuestro desahogo Solo desahogarnos y gritar, y gritar, empujar, empujar y desahogar Y me queda encaminado ninguna parte, ya no sé para qué me existen siempre Que yo sea justo el que no quiero ser, el que no quiero ser Tantas horas perdidas, tantas vueltas a la misma calle Tanto recibir imágenes, palabras y mensajes que no me dicen nada Que si ya perdiste la fe, si ya no perdiste la ley Y crees que tu camino ya no se endereza Si tu camino no se endereza Si tu camino no se endereza Y se me duermen los días y no camino más Ya no hablo más, incoherencias Y me pongo a pensar que tal vez yo debería parar Y no ayudar nunca más, a que todo funcione tan mal A que todo funcione tan mal De forma tan perjudicial Revienta de repente, la parte de la mañana Revientan los problemas en mi mente, en mi cara Mejor me voy al puerto un par de días y me pierdo Un par de días me reviento para mejorar mi oscuro corazón Mi oscuro corazón Cuando lo cotidiano se transforma en un terrible infierno Nos damos cuenta de que somos víctimas de un mundo enfermo Dos puertos son riegos Con que fragilidad Se rompe la armonía y el entendimiento Agredos y buqueadas, afiladas y las osceras Más irritadas, se irritarán El hombre ya me despejo Y cada vez me voy más lejos Horribles son las cuentas que se llevan todos mis ingresos Es una pena verte tan neurótica y tan violenta Yo cada vez me voy más lejos Y cada vez me voy más lejos Cuando lo cotidiano se transforma en un infierno Mejor me voy al puerto un par de días y me pierdo Un par de días me reviento Un par de días me reviento Para mejorar mi oscuro corazón Mi oscuro corazón Un par de días me despejo Para mejorar mi oscuro corazón Un cigarrillo te pedí, pero el sargento me valió Hablamos de lo mismo que hablamos en otro día Seguíamos tantistas cuando llevo la venida La situación es la nación, civil y policía Siempre me ofrecen nueva vida, pero todos siguen igual La de las noches tengo tres, borracho en la comisaría Un cigarrillo me prendiste, pero el sargento te matió Hablamos de lo mismo que hablamos en otro día Mentiras en telección, mentiras en las noticias Políticos contando cuentos que yo no creía Te dieron nuevos carameros, pero todos siguen igual La de las noches tengo tres, borracho en la comisaría Un cigarrillo te pedí, pero el sargento me valió La de las noches tengo tres, borracho en la comisaría Un cigarrillo me prendiste, pero el sargento te matió Hablamos de lo mismo que hablamos en otro día Seguíamos tantistas cuando llevo la venida La de las noches tengo tres, borracho en la comisaría Siempre me ofrecen nueva vida, pero todos siguen igual La de las noches tengo tres, borracho en la comisaría Un cigarrillo me prendiste, pero el sargento te matió Hablamos de lo mismo que hablamos en otro día Mentiras en televisión, mentiras en las noticias Políticos contando cuentos que yo no creía Te dieron nuevos carameros, pero todos siguen igual Nooooy! Nooooy! ¡Gracias! La otra noche te encontré Estabas muy borracho en la comisaría Un cigarrillo gentilmente te pedí Pero el sargento me partió Y hablamos de lo mismo que hablamos el otro día Mentiras en televisión, mentiras en las noticias Políticos contando cuentos que yo no creía Servieron nuevos caramelos Pero todos siguen igual Todos siguen igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!